¡Muy buenos días, tardes o noches! Soy su amigo Fenn y hoy venimos a jugar Brawl D. en Official BND en Education Learning Vean al BODY BND Bueno no hablemos tanto y empecemos el mod Y bueno, tenemos noticias importantes Mi mod acaba de salir oficialmente para Android Literal, Mi mod sale para Android Hola, ok, bueno, primer notebook, y es oficial, está en la comunidad de mi amigo de Inlan, que es Trollface, Trollface Channel Basics, así es, y vayan a ver en su comunidad, y también denle apoyo porque él hizo esto, no solo un botonante, sino el botonante, y bueno, ya dejemos hablar de mi, y empecemos con Vaudy Vener, aunque sea solo un Vaudy, un Vaudy original, con solo un sticker, no me importa, jeje, a ver, hagamos este video super rápido, porque, son exactamente 6 y 35, ya como casi a las 7, mis padres apagan todo, dicen apaga todo, Vener, así que hagamos esto rápido. No, Sonic, ah bueno, gracias, Sonic, 2, menos 1, get angry for every problem that you get, Rory, vamos, ¿Qué reyos?, ¿cómo estés a mi habitación? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Uy, Dios ¿Cierra tiempo? Ese si no lo he vuelto a escuchar, bueno, vamos a dar vuelta, porque vamos a dar vuelta, rápido, por la cafetería, y a planos, para borrar los tiempos, vamos a agarrar, y ahorita no estoy corriendo aca el vending machine de otra detención del director, ok, ahí y ya, ok, cuarto, que no vea retro, ahí esta, 5, 12, I see I don't, you open, she agree, no, eso es copyright, bueno, no sé si es copyright, que se venga, ok, que no quería que se viniera por el lado que estaba oyendo, esta teos, teos, mandame al cielo, y si esta viendo, viene el primer, uy, antes de que retro llegue y pum, me mande 30 segundos, que es lo loco, lo peor, 30 segundos, y ok, sola, así te lo cambiamos, por las, digo, boots, quería escuchar a paleta, por un minisegundo, y bueno, no hay modus, en la costa, ok, lo que me guarde esta mina, si no, sería como, corre Fer, no seas tan, tan pesado, sin correr, jeje, se va a salir, ok, y bueno, ya se fue, vamos, a toda velocidad, 7, 5, I see I don't open, vamos a escaparnos, the body, vene, y si esta viendo este video, no me mates, ok, yo me había sabida, no me hagas esto, tendre que hacerlo, y lo manda al fondo por acá está retro, yo estoy seguro a la bully, bully, luchy bully y así nos ahorramos más tiempo en videos, el que menos dure el video es mejor, gracias bully, yo así qué dices qué dices retro, nos ahorramos de cerebro, salgamos ganamos, bueno chicos, gracias por ver este video y lo dices no olviden de suscribirse a este canal y comentar y bueno chicos, eso fue todo y jugamos bully, buenos basics y si quieres verme jugar en mi mod necesito 10 likes 10 likes en este video y al menos 100 visitas 100 visitas, ese es el reto para que juegue en mi mod bueno, adiós 1-6 en el video no olviden de suscribirse a quien te ha gustado y no olviden de suscribirse a mi me gana